En su nueva era Seguimos conquistando corazones Con el mismo sentimiento de siempre Son de Neira Directo en tu corazón chiquita En su nueva era Querido mi amor Me encuentro yo Al saber que tú me engañas así Si yo tanto te amé Dime por qué Con mentiras y engaños me pagas así ¿Qué te faltó si todo te di? Mi vida, mi tiempo por ti Vas a llorar, tú vas a sufrir Cuando te hagan lo que me hiciste a mí ¿Qué te faltó si todo te di? Mi vida, mi tiempo por ti Vas a llorar, tú vas a sufrir Cuando te hagan lo que me hiciste a mí Aunque te ame, aunque te quiera, no sufriré por ti Mi corazón está destrozado de tanto dolor Aunque te ame, aunque te quiera, no hay lágrimas más Mi corazón está destrozado de tanto llanto Aunque te ame, aunque te quiera, no hay lágrimas más Y me duele, aunque te quiera, no hay lágrimas más Y me fue que ferretería Villaflor Y para los pequeños, valesca y alba Así Querido mi amor Me encuentro yo Al saber que tú Me engañas así Si yo tanto te amé Dime por qué Con mentiras y engaños Me pagas así ¿Qué te faltó? Si todo te vi Mi vida, mi tiempo por ti Vas a llorar Tú vas a sufrir Cuando te hagan lo que me hiciste a mí ¿Qué te faltó? Si todo te di Mi vida, mi tiempo por ti Vas a llorar Tú vas a sufrir Cuando te haga lo que me hiciste a mí Y para más salud a tu vida En el fue que Boticas No hay más Aunque te ame Aunque te quiera No sufriré por ti Mi corazón está destrozando De tanto dolor Aunque te ame Aunque te quiera Ni una lágrima más Ni una lágrima más Mi corazón está destrozando De tanto dolor Aunque te ame Aunque te quiera No sufriré por ti Mi corazón está destrozando De tanto dolor Aunque te ame Aunque te quiera Ni una lágrima más Mi corazón está destrozando De tanto dolor Yo más estudió Piura Perú Sin límites La doctrina El chino Que es No sufriré por ti Ni una lágrima más El chino El chino De tanto lou El chino Y Gracias por ver el video.